La industria automotriz genera novedades en forma constante, lo que nos llevó hasta San Pablo, Brasil, para conocer un producto que genera una gran expectativa, el nuevo Volkswagen Polo. Es un auto que va a marcar un hito por dos razones, primero porque va a cubrir una porción de un segmento donde hoy no estábamos presentes, hoy teníamos un auto que movió realmente un caballito de batalla como es el Golf, y el Golf cubriendo una gama superior de precios y segmentos, el Polo va a cubrir ese escalón que nos quedó sin cubrir de hace tiempo, entonces por un lado donde va a estar posicionado y por otro lado lo importante que va a hacer en términos de fijar un nuevo estándar para el segmento en términos de seguridad de equipamiento, te digo esto porque el auto va a ofrecer cuatro airbags de serie, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad, multi collision brake, control de descenso, control de ascenso, o sea hay un montón de elementos de seguridad que se han colocado en el auto con un único objetivo de hacer un auto realmente seguro y apuntar a que las calificaciones de un crash test sean de cinco estrellas. Se patrocinó un ensayo de crash test con Latin NCAP y el resultado fue el esperado, las fueron cinco estrellas y aún más porque no solo cubrimos cinco estrellas para adultos y niños sino que también se obtuvo un premio que se llama Advance Award que es por tener una buena protección hacia los peatones, así que en términos de seguridad el auto va a establecer un nuevo estándar y en términos de equipamiento va a ofrecer algunos ítems sobre todo las versiones Highline como por ejemplo el Active Info Display que para nosotros era algo que lo habíamos visto recientemente en un Passat como un ítem exclusivo de autos de alta gama y sin embargo va a estar presente en el Polo con una realmente una posibilidad de ser configurado por el cliente realmente muy linda, esto en combinación con nuevas radios de nueva generación con Position Touch con una pantalla Touch de 6 pulgadas y medio o Discover Media con una pantalla de 8 pulgadas también siempre con conectividad Full, no UpConnect y todo Touch. Hay una pequeña diferencia de diseño con el europeo pero es puramente de diseño, no hay nada estructural y el diseño que es la diferencia es pura y exclusivamente porque en los análisis de las investigaciones de mercados que hicimos el resultado dio que el público regional de Sudamérica prefería más este diseño que el de diseño europeo, o sea le gusta más una trompa más agresiva, una boca más prominente y eso se fue escuchado y adaptado al diseño regional así que esa es prácticamente la única diferencia, después el auto en esencia tiene las mismas dimensiones, la misma carrocería y todo es igual. La gama se compone desde un Trendline a la versión de entrada con un motor 1.6, caja manual de 5, caja Tiptronic de 6 como opcional, pasamos por un nivel de equipamiento intermedio que es el Comfortline y hasta llegar al Highline que es el que te agrega sistema de arranque sin llave, acceso a la puerta sin necesidad de llave, el Acti Info Display, la radio con navegador, Discover Media, llantas de 16 pulgadas de elección, en fin, todo el equipamiento está puesto sobre el Highline que lo va a hacer por eso mismo como te decía al principio, en el auto va a apuntarle en ese nivel de equipamiento a la gama tal vez inferior de un segmento superior como es el del Golf o cubrir la gama superior de precios del segmento A0 Premium que nosotros definimos. Para terminar, la pregunta clave, ¿cuándo va a estar en Argentina? En Argentina llega en enero y bueno, el posicionamiento obviamente que mostramos hoy en la presentación va a ser apuntando a mantener ese mismo posicionamiento más allá de que el lanzamiento sea de acá unos meses, pero en enero va a estar ya en las calles argentinas. Cristian, llega un nuevo producto para Volkswagen y una nueva era para la marca. Así es, llega el primer producto de la nueva plataforma MQB presentado aquí en la ciudad de San Pablo, el por qué elegimos este lugar es porque Volkswagen está bajo un proceso de regionalización, nosotros estamos en la región SAM, que quiere decir el mercado de Sudamérica y vamos a estar haciendo sinergias con nuestros colegas de la región para hacer lanzamientos y presentaciones en diferentes lugares de la región. El utilizar la plataforma MQB trae aparejada un montón de ventajas, como por ejemplo heredar del Golf, Passat, modelos que ya la incorporan y el Tiguan que la va a incorporar como próximo modelo para la marca. Sí, así es. El 23 de noviembre estaríamos lanzando la nueva Tiguan, que bueno, como bien sabés, tiene la principal característica de tener siete asientos y además de ser construida en México, por lo tanto en términos de impuestos arancelarios será cero, con lo cual va a ser un precio muy competitivo, va a arrancar en 38 mil dólares, que para un auto de esas características está muy bien y vamos a incorporar versiones 4x2, que antes sólo traíamos la 4Motion. Hablabas de esta plataforma de producción y bueno, se me viene a la mente el Virtus también, que vamos a estar lanzando en febrero en Uruguay, así que tres meses, tres, cuatro meses, digamos, muy lindos para la marca. Además, esta plataforma MQB va a tener fundamental importancia para Volkswagen en Pacheco. Sí, nosotros desde hace ya un tiempo estamos luchando, negociando, como para tener un nuevo auto producido en la planta de Pacheco. Actualmente, como bien sabés, realizamos Amarok y Surán, pero nos está haciendo falta un nuevo auto para renovar, para tener mayores chances de exportación a un montón de países. Un auto que se relacione también al segmento SUV, que es el segmento que hoy más demanda en el mundo tiene. Así que, por el gran trabajo que ha hecho la compañía estos últimos años, confiamos que este proyecto se apruebe pronto. La marca está realmente en un proceso de transformación, con inversiones multimillonarias, estamos hablando de 6.000 millones de dólares para los próximos cinco años, 80 lanzamientos, 28 autos eléctricos, autos híbridos, autónomos. Bueno, un proceso de transformación que creo que ni vos ni yo hemos visto en nuestras vidas y, bueno, va a haber que adaptarse rápido. El pueblo vamos a estar facturando los primeros a nuestros concesionarios en el mes de noviembre y entre noviembre y diciembre vamos a estar facturándole unos 5.000 unidades. ¿Cómo llega a los clientes? Bueno, nosotros trabajamos para ser líderes en cada una de las unidades de negocio que nos toca desarrollar. La venta tradicional, que es la que todos conocemos, que es la venta de salón, la venta a través del sistema de plan de ahorro, tanto a través de suscripciones como de entrega de este tipo de unidades, la venta corporativa y, bueno, ahora incorporando también en todo lo que es la estrategia comercial, el Financial Services, que vemos que es un driver muy importante hoy a la hora de comercializar un auto, ya que permite con tasas subvencionadas tener un pago accesible para el cliente para que pueda tener su primer cero kilómetro. Así que todas estas plataformas que te acabo de nombrar van a estar incorporadas al producto que se va a lanzar.